Muy buenos días. Hoy les voy a proponer un plato un poco diferente. Vamos a hacer unos tentáculos de pulpo sobre una crema de garbanzo. Esos son garbanzos secos que hemos dejado en Remock una noche y hemos hervido una hora más o menos. Lo vamos a servir con el fruto de la pasión. Va a ser una combinación muy buena. Bueno, los ingredientes para cuatro personas son cuatro tentáculos de pulpo, 200 gramos de garbanzos secos, aceite de oliva, azúcar, pueden usar azúcar común o azúcar morado, sal y caldo vegetal. Y vamos a terminar el plato con una sojita de apio y una galletita de tapioca. Después les explico cómo la hice. Empezamos con el fruto de la pasión. Lo vamos a aplastar un poco como si fuese un limón. Lo vamos a cortar y lo vamos a calentar. De otro lado tenemos pulpo. Era un pulpo de 2-3 kilos que lo hervimos 20 minutos en agua caliente y después lo dejamos descansar en su agua 20 minutos más. Y el resultado es este. Los garbanzos los vamos a procesar con sal, pimienta, un poco de aceite de oliva y caldo vegetal. Y lo vamos a procesar. El fruto de la pasión ya lo podemos sacar. Ya se sacó la acidez que tenía y lo guardamos. Bueno, una vez que procesamos los garbanzos con caldo, aceite, sal y un poco de pimienta, lo reservamos. Ahora no podemos ocupar del pulpo. El pulpo lo vamos a caramelizar. Así que en una sartén le vamos a poner un poco de aceite. Esperamos que se caliente bien el aceite y después vamos a posicionar los tentáculos de pulpo para tostarlo bien de todos, de los dos lados y le ponemos por encima un poco de sal y un poco de azúcar para que caramelicen. Bueno, ya tenemos nuestra sartén con el aceite caliente. Le vamos a posicionar los tentáculos de pulpo. En este caso le puse tres porque eran chiquitos. Sal y azúcar. El azúcar es muy importante porque sirve para caramelizar el pulpo en este caso. Y lo dejamos ahí. Sí removerlo mucho. Le damos vuelta y dejamos que caramelice bien para los dos lados. Ya estamos listos para emplatar. En el medio del plato le vamos a poner nuestra crema de garbanzo. Nuestro pulpo lo podemos empezar a poner. Después el fruto de la pasión que lo calentamos un poco para sacarle la acidez. Lo ponemos arriba de la salsa de la crema de garbanzo. Unos garbanzos para recordarnos que la crema está hecha con garbanzo. Le vamos a poner algo decorativo que es una hojita de apio que freímos. Le vamos a poner una galletita que es tapioca. Siempre terminamos con aceite de oliva. Buen aceite de oliva en crudo. Esta es mi versión de pulpo, tentáculo de pulpo, crema de garbanzo y fruto de la pasión. Espero que les haya gustado esta receta. Es una receta muy fácil. Tenemos garbanzo, pulpo. El pulpo se puede reemplazar por otro pescado o por cualquier otra cosa. La idea es que se animen a hacerla en su casa con nuevas ideas y nuevas combinaciones. Como en este caso es un fruto de la pasión que por lo general lo usamos con los postres. Acá lo reinventamos con un plato salado. Síganme en mis redes sociales como Mauro La Cañina en Instagram y acá en YouTube le voy a poner otras recetas muy innovadoras. Muchísimas gracias.